Hola, soy Irma Ribeira y soy ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo. Ahora mismo soy la directora general de Celta Ingenieros, que es una empresa gallega que distribuye equipamiento científico y sanitario para hospitales, para fundaciones de investigación, para laboratorios de investigación, para docencia, para un montón de cosas. A lo largo de mi vida profesional he trabajado como ingeniera de telecomunicaciones en el sector teleco-teleco, diseñando las redes de microondas de avena y de esfera, que es, bueno, las microondas se utilizan en las redes de telefonía para comunicar unas estaciones con otras a través de esas parábolas que podéis ver en las torres, así, bueno, las hay más pequeñas, más grandes, ¿no? Y hacer una red entre sí. Es un trabajo muy divertido, lo que pasa es que no se despliegan redes todos los días. Y ahora, aparentemente, pues parece que he cambiado de sector y que estoy en algo que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones, pero no es así, porque los equipos de investigación científica y de diagnóstico y tratamiento, investigación sanitaria, etcétera, en el fondo tienen una parte muy interesante de electrónica, de procesado de señal, de procesado de luz, a veces se están midiendo en el espectro visible, a veces en el infrarrojo, utilizan espejos, difractores, todo lo que os pueda ocurrir y que se estudia en la carrera, pues para analizar desde contaminantes en agua, a pesticidas en lechugas, a tóxicos en sangre o lo que sea. Además, normalmente tienen un software bastante potente de procesado de señal para poder visualizar los montones de datos que generan y que si no se procesan, pues no se puede hacer nada con ellos, ¿no? Y además, hay que conectarlos en red para que se hablen unos con otros, para que vuelquen los datos, pues a la historia clínica del paciente o a donde sea que los necesite el investigador para ver lo que sale de esa máquina, etcétera. O sea que el sector de la electromedicina y de la instrumentación científica, pues tiene muchas salidas profesionales para los ingenieros de telecomunicaciones. Y ahora mismo, como os he dicho, soy la directora general de mi empresa y es que la alta dirección y la gestión, pues también son salidas muy interesantes para ingenieros superiores porque la carrera de telecomunicaciones, además de mucha física, mucho conocimiento teórico, mucho procesado de señal, mucha matemática, te enseña una cosa muy interesante para las organizaciones y para las empresas, que es a analizar y resolver problemas. Y las empresas necesitan personas que sepan analizar y resolver problemas, pues de una manera eficiente. O sea que es otra salida muy interesante. Así que, bueno, pues entiendo que si estáis viendo este vídeo y los que están grabando muchos compañeros que he visto, es porque, bueno, os estáis planteando que vais a estudiar. Yo os animo a que hagáis ingeniería de telecomunicaciones. Realmente es una carrera muy bonita. Si os gustan las matemáticas, la física, lo relacionado con las telecomunicaciones, los ordenadores, os lo vais a pasar muy bien. Hay que estudiar, eso está claro, pero bueno, como en todas partes. Si os es un poco frikis os lo vais a pasar mucho mejor, porque los telecos somos así, un poco frikis, ¿qué le vamos a hacer? Pero vais a encontrar unas salidas profesionales muy interesantes, trabajos bien remunerados, hay muy poco paro en el sector. Y, bueno, pues qué más os puedo decir. Que os animéis a hacer telecomunicaciones. Apuntaos. Mucha suerte. Elegid bien. Disfrutad. Y haced muchos amigos, que es la cosa más importante que uno encuentra en la carrera, además de la salida profesional. Hasta luego.